Hola amigos, les cuento que el día de hoy vamos a tener una entrevista con alguien muy especial porque nos va a aportar 40 mil cosas, puesto que es una persona que con pocos recursos, siendo un inmigrante dentro de otro país que no era el suyo, consiguió la forma y los modos para estar en Canadá. Él te va a contar cómo lo hizo, cuánto gana aquí y te va a enseñar algunos trucos que tú puedes utilizar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joendel Mogollón, tengo 36 años, tengo 6 meses que llegué acá a Canadá y mis últimos 6 años viví en Chile, en Venezuela era militar. Espero que este nuevo formato de entrevistas te guste mucho porque me gusta hacerlos y a través de las entrevistas creo que puedo educar y compartir experiencia. Bueno, en Chile como todo mi gran fe llegué haciendo de todo, trabajando de garzón que es mesonero, trabajé como conductor también, trabajé en una empresa de tecnología, aprendí de todo un poquito y esa experiencia me sirvió para poder capacitarme y bueno, llegar aquí hasta donde estoy ahora que como bien sabemos es bastante difícil llegar a Canadá, pero no es imposible. Duré como 4 años ganando sueldo mínimo en Chile, los primeros 4 años, y el salario mínimo eran 288 mil pesos, me acuerdo exactamente, que vendría siendo como 450 dólares. Ya después del cuarto año conseguí, pude independizarme, formar mi propia empresa de transporte con un pequeño camión que compré y ahí bueno, los ingresos eran variables, obviamente. Cada sacrificio tiene su recompensa. ¿Cómo llegaron ustedes a Canadá? ¿Bajo qué figura? Y segundo, ¿cómo reunieron la plata? Tengo entendido que la manera como ustedes llegaron a este país es bastante costosa. ¿Cómo hicieron para recogerla? El college de Vanessa es un poquito costoso, el año cuesta 18 mil dólares. Entonces ellos te piden, cuando aplicamos, eso ahora cambió, el primer año del college te piden justificar 10 mil dólares por el aplicante principal, 6 mil por el acompañante y 3 mil por cada niño. A nosotros nos daba un total de 38 mil, pero entre pasajes, aplicaciones de visa, traducciones, yo creo que se gastó aproximadamente un total como de 50 mil dólares cada 10. Cuando empecé con esta idea, como te comenté, teníamos cero dólares, cero pesos en la cuenta. Vivíamos del sueldo, cobrábamos, pagábamos renta, comida y otra vez. Nos propusimos mi esposa y yo y empezamos a administrarnos, empezamos a ahorrarnos. Ella consiguió un buen trabajo que generaba otros ingresos. Ahí me independicé yo y empecé a generar buenos ingresos. Y una cosa llama a la otra, mira, la ley de la atracción. Si tú te lo propones, tú lo puedes lograr. Yo vengo de un barrio muy humilde en Venezuela. Si yo esto me lo hubiese propuesto o lo hubiese imaginado hace 10 años, totalmente imposible. Porque es bastante dinero. Pero nos propusimos, ahorramos, trabajamos. Yo tenía dos trabajos. Después me independicé. Mi esposa tenía ese trabajo. Vendíamos cosas. Hacíamos pequeños, vendíamos pequeños. Ella hacía torta. De todo lo que saliera. Y todo lo administramos. Todo lo ahorramos. Nos limitamos hasta en la comida. Dejamos de comer en la calle. Y esos gastos hormigas que uno piensa que no te afectan. Que vamos a tomarnos un café. Todo eso suma. La plata llama plata. A veces tú no tienes nada. Pero de pronto agarras 100 dólares. Y de los 100 dólares, bueno, ahorra 20 más. Y cuando te viene a dar cuántas tienes, 500. Y de 500 a 700. Y de 700 a 1.000. Hasta que, bueno, empieza a aumentar la cifra. Pero si tú te lo propones, tú lo logras. Y así sí, nosotros nos limitamos al máximo, al máximo. Y logramos obtener la mesa. Muchas personas, cuando reúnen 50.000 dólares, dicen, ¡Ah! ¿Yo para qué me pongo a molestar con eso? Si con 50.000 dólares mejor reinvierto en mi negocio o arranco una nueva empresa. ¿Por qué ustedes simplemente no cogieron esa platica, la reinvirtieron en Chile y siguieron construyendo su futuro allá? Sí, se me pasó eso por la mente, porque el camioncito que yo tenía era un camión muy pequeño. Entonces yo dije, pudiera invertir en un camión más grande y obviamente me va a ir mejor, porque me estaba yendo súper bien. Pero estaba viendo la situación política y social que estaba pasando en Chile y consideré que era momento de volver a migrar. Porque lastimosamente, a nivel muy personal, opino que toda Latinoamérica está consumida por el mismo animal, que es la corrupción, la delincuencia y la violencia. En Chile, no tanto, como otros países como Venezuela, donde vengo yo. Y por eso tomé la decisión y decidimos tomar esa iniciativa de hacer esa gran inversión de venir para acá. Porque es una inversión, ese dinero probablemente no se recupere a corto plazo, pero bueno, todo lo hicimos por nuestros hijos principalmente. Ahora viene la gran pregunta de todos. ¿Por qué Calgary? ¿Por qué decidimos venirse para acá cuando Canadá tiene tanto territorio? ¿Por qué no arrancaron para otro lado? ¿Por qué? Y empecé a ver, vi un video tuyo, que me acuerdo del titular que decía, el título que dice, ¿Cómo ahorrar para venir a Canadá? Y empecé a ver tu video, me suscribí, empecé, vi todos tus videos. Y en eso tú vivías creo que en Quebec, y vi que te mudaste a Calgary, diste tus por qué, vi el video donde comparabas las dos ciudades. Como referencia también tomamos el hecho de lo que quería estudiar mi esposa Vanessa, donde estaba el mejor college. Entonces, allá en Quebec había que hablar francés, era otra limitante, y una cosa a la otra, llegamos, Calgary era la mejor opción. Aparte de que Calgary no tiene impuesto provincial, la provincia con mayor proyección económica, y por eso dimos con Calgary. En las provincias del Atlántico, sobre todo, hay college donde es casi la mitad o hasta menos de lo que nosotros estamos pagando, pero la vista de espera es muy larga, y nosotros queríamos salirlo más pronto, ya teníamos cuatro años trabajando y esperando. Entonces, ya teniendo los fondos quemados, íbamos a esperar. Se podían presentar tantas cosas, como la que se acaba de presentar recientemente, que cambiaron las leyes migratorias para los que pillaban permiso de estudio. Así que, bueno, consideramos que era el momento copiado y lo tomamos. Y otra pregunta, ¿qué estudia su esposa? ¿Y ella está trabajando? ¿Cuántas horas trabaja? Además, ¿cuánto le pagan por hora? Fíjate que la mayoría de la gente se interesa mucho por cuánto ganan las personas acá. Ella está estudiando Business Administration en el SAIT. Ella está trabajando, consiguió un trabajo part-time en Dolarama, y está trabajando ahí y le va bastante bien porque es una empresa que le ofrece bastante oportunidad a los estudiantes de crecimiento, y es bastante flexible con los horarios, que es lo que ella necesita ahora. Actualmente puede trabajar full-time, porque hay un cambio en las leyes para los estudiantes, pero empezó con 20, ahora le dieron 30. Tiene 30 por el momento. Ella está ganando 15, sueldo base. Empezó con ella con el sueldo mínimo y ahora está ganando, creo que 16.95, porque la ascendieron al pedaño siguiente del cual ella comenzó. Bueno, ahora que sabemos que su mujer es la que viene a estudiar y que no estudia, y que no trabaja sino 30 horas, o sea, usted es el que trabaja full-time. ¿Cómo consiguió su primer trabajo? ¿Qué hace? ¿Y cuánto gana? ¿Gana usted más que ella o ella gana más que tú? Cuando llegué aquí a Canadá, la verdad el primer mes no busqué trabajo porque nosotros llegamos atrasados. Ella comenzaba el 5 de septiembre y llegamos el 2 de septiembre. Así que el primer mes lo tomamos para ubicar a los niños en el colegio, no podía irme a trabajar, la prioridad es ella que estudie, y yo no me preocupé en buscar trabajo porque la prioridad era buscar el colegio para los niños. Y empecé a buscar trabajo, si te soy sincero, me costó bastante. No es como yo pensaba de que los trabajos lo están regalando, no. Me costó bastante conseguirlo. Conseguí trabajo con una empresa de latinos, me fue bien, trabajé como una semana con ellos, y después de tantas aplicaciones me llamaron de la empresa donde estoy actualmente y me cambié. Y el único trabajo que he hecho es carpintería. De hecho, nunca he trabajado carpintería, nunca en mi vida. Lo aquí he aprendido, me ha ido bastante bien y me gusta el oficio, gracias a Dios. Hay varios tipos de carpintería en la construcción. Recuerda que la construcción aquí no es como en nuestro país, es que tú vas a hacer un baño en tu casa, vamos a llamar al señor Ramón, que el señor Ramón es el que te pega la cerámica, el que te hace la cocina y te poda al jardín. No, aquí cada quien tiene sus funciones. Para mí un carpintero, para mí es un pájaro. Y si me pongo más fino, pues para mí un carpintero es el señor que hace las mesas y las sillas de madera. Y si me pongo más, más, un carpintero es el que hace aquello que está allá. Eso, 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 eso. ¿Es usted uno de esos o es otra cosa? Entonces la carpintería a la que yo me dedico o a la que estoy aprendiendo es carpintería de formas de concreto. Nosotros hacemos todo lo que tenga que ver con concreto, principalmente los basement y las fundaciones. Después de ahí vienen otros carpinteros que son los que hacen el framing, después vienen los de drywall y eso. Pero la que yo estoy haciendo ahora es de formas de concreto. Lo que estamos viendo aquí, eso, eso de abajo, tampoco lo hizo un carpintero. Pero un carpintero sí puso las tablas para que esa base pudiera ser construida. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh? Conseguí trabajo ahí, me dieron la oportunidad como aprendiz. He aprendido rápido, gracias a Dios, porque descubrí algo que me gusta que no sabía. Voy a tomar ese camino de la carpintería porque me gusta y es bien remunerado. No es mal pagado porque considero que tuve suerte en ese aspecto de conseguir ese trabajo porque la mayoría de personas que llegan acá, huevo siempre el primer trabajo porque no tienes la bendita experiencia laboral canadiense. Siempre te vas a conseguir un sueldo mínimo, siempre. Y vivir con el sueldo mínimo aquí es bastante complicado. Si tú has visto mis últimos videos de entrevistas, sabrá que hay una pregunta que se repite y se repite. ¿Te han discriminado por ser latinoamericano aquí, en Canadá? Cuéntanos. Nunca, nunca me han discriminado. Siempre son muy amables, son personas súper atentas y me tienen bastante paciencia y me enseñan, pero igual tienes que tener tu iniciativa porque ahí empezamos tres personas como aprendiz de carpintero y las otras dos no continuaron, bueno, por diferentes causas, porque también tienes que demostrar que te interesa el trabajo. Obviamente sabemos que el invierno ya está pasando. Lo duro duro se quedó atrás. Pero este man, este chamo, estuvo trabajando en el invierno. La pregunta es, uno, ¿este trabajo es duro como tal? Y dos, ¿en invierno es más duro, es muy duro? ¿Será más duro en invierno o en verano? Es como para saber si de pronto hay alguien que esté por ahí en su casa y diga, uy, me quiero ir a Canadá, pero es que trabajar en construcción, no sé, yo nunca lo he hecho, ¿será que sí, será que no? O sea, caen 50 centímetros de nieve y yo trabajo con carpintería de concreto, entonces las botas llenas de nieve, llenas de concreto, llenas de barro, más tu pouch, más todo el equipo de la chaqueta, el casco, nevando, se te vuelve un poquito pesado, ¿entiendes? Subir algo, o que se te duermen las manos, se te congelan los bigotes, las orejas, las pestañas, estás hablando y la boca es congelada, entonces es un poquito complejo. Y es bastante fuerte el invierno. Bueno, si no te preparas psicológicamente, te afecta porque me llegué a trabajar hasta menos 40, porque yo trabajo a la intemperie, no hay techito, no hay nada, pero por ley tienes el derecho de ir a donde está el Jirep a calentarte las veces que sea necesario, pero tampoco es que vas a pasar todo el día ahí, vas, te calientas 5 o 10 minutos y vuelves otra vez al trabajo. Igual hubo una semana que llegó creo que a menos 50, no sé si te recuerdas, que esa semana no nos mandaron a trabajar porque, no, hora trabajada, hora pagada, hora no trabajada, hora no pagada, pero considero que hay trabajos más pesados que lo que yo he hecho, que lo que estoy haciendo ahora. Por el momento seguiré en el rubro porque es buena la paga y estoy aprendiendo un oficio que nunca lo había aprendido, bueno, nunca es tarde y me gusta, pero a futuro sí considero la idea de, sería como montar una empresa como la que yo estoy trabajando porque a mí me contrató, valga la redundancia, una contratista que consigue personal a otras empresas. Por ahí me gustaría la idea porque es bastante práctico, tú montas tu empresa, la registras, consigues personal calificado, plomero, electricista, carpintero, de todo, y si lo ubicas a las empresas que... Bueno, ahora sí, ¿cuánto te pagan? ¿Ok? Ya, ¿cuánto te pagan? Pero primero te recuerdo que en Inmigrativa te podemos ayudar para que vengas a vivir aquí, a congelarte el... y si lo quieres a venir a pasear el perro conmigo. Por cierto, mi perro funciona en piloto automático, ¿por qué? Lo pongo acá y se va por ahí. Pero sí quiere venir a Canadá Inmigrativa, ¿ok? 82 programas de inmigración te están esperando. No me engañes más, no me embolates más, denos cuánto ganas. Mira, yo empecé ganando 22 dólares la hora ahí. Cuando me ofrecieron el trabajo que estaba trabajando con la empresa latina, que te dije que trabajé una semana, de una vez lo tomé, 22 dólares la hora. Como a los tres meses me aumentaron. Sin yo pedir aumento, al parecer le gustaba mi rendimiento y me aumentaron a 28. Y de 28 estuve ganando hasta ahora y viajé a Chile recientemente y cuando llegué me dijeron que me iban a volver a aumentar a 32, pero el proyecto donde estaba trabajando terminó, así que estoy esperando que me ubique en otro proyecto. Él tiene un canal de YouTube. Él también da información. De verdad que da buena información y me parece un canal como, es nuevo, pero bien fundamentado. Así que si quieres apoyarlo o saber más de él, pues pásense por allá y quizás encuentres algo que te guste o que te sirva. Si tú quieres que te entreviste en contacto y me manden un mensaje, si estás aquí en Calgary, nos ponemos una cita y nos cuenta la historia. De todas maneras, como yo digo, esto no es para mí ni para ti. Esto es para la gente que lo necesita. Tú y yo nos vemos muy pronto con otro video. Chao, chao.